Algo grande Siento Un ambiente De bendición La presencia del Señor En mi corazón Actúa con poder En mi favor Por su gracia Salvo soy Y hoy le sirvo De corazón Trabajando fuerte En una gran visión Porque necesito Mi transformación Inalterable Es mi amor por ti Inquebrantable Es mi confianza en ti Jamás me dejaré Desanimar Por algo humano Incomparable Es la tremenda bendición Que siento en mi Música Música Úsame, úsame Y que mi espíritu se mantenga despierto Trabajando para ti Señor Úsame Aquí están mis manos Y que mi espíritu se mantenga despierto Trabajando para ti Inalterable Es mi amor por ti Inquebrantable Es mi confianza en ti Jamás me dejaré Desanimado por algo humano Incomparable La tremenda bendición Que siento en mí Inalterable Es mi amor por ti Inquebrantable Es mi confianza en ti Es mi confianza en ti Jamás me dejaré Desanimar por algo humano Incomparable es La tremenda bendición Que siento en mí Es mi confianza en ti Es mi confianza en ti